Te cuento dónde puedes ver las series ganadoras de los Globos de Oro 2023. En HBO Max puedes encontrar La Casa del Dragón, galardonada con la mejor serie dramática, The White Lotus, mejor miniserie de comedia, y Jennifer Coolidge como mejor actriz secundaria. Y Euphoria con Zendaya, ganadora del premio a mejor actriz en una serie dramática. En Netflix puedes encontrar Orzak con Ruth Langmore como mejor secundaria en comedia o drama, y Dahmer, protagonizada por el mejor actor de miniserie, Evan Peters. En Disney Plus puedes encontrar Colegio Abort, con tres galardones por mejor serie de comedia o musical, otra opción es The Peer, protagonizada por Jeremy Allen White, ganador del premio a mejor actor de comedia o musical, y The Dropout, con Amanda Sheffield como mejor actriz de miniserie. Los últimos premiados son Kevin Costner por su papel en Yellowstone, en la plataforma de Sky Showtime, y Paul Waterhouse por su trabajo en Blackbird, en Apple TV. Síguenos en el resto de nuestras redes sociales para no perderte nada. ¡Gracias! ¡Gracias!